Hoy les digo que maduramos posturas tan rápido que deberíamos reconsiderar ser tan radicales a la hora de emitir un juicio. La historia se cuenta sola. Hace unas semanas la afición de la América cantaba fuera Lucas. Hoy el cántico es, perdón profe, era molestando. Pero ¿saben qué necesitó para que esto sucediera? Lo primero es que por primera vez los jugadores se hicieran responsables. Esto nunca sucede. Y hacerse responsable no es solamente pararse ante los medios de comunicación, es también corroborarlo en el discurso, pero también en la cancha. Aquí somos reacios a dar oportunidades, a convivir con quienes piensan diferente. Y el hecho de que Lucas, que está aprendiendo, hay que dejarlo claro, que él llegara con un discurso diferente se convirtió en el motivo por el cual querían sacarlo, por esa inexperiencia. Porque es cierto, en la América era irreconocible y los resultados no ayudaban. Es un técnico que está en aprendizaje, insisto, pero es valiente. El solo hecho de haber aceptado el reto de ir a una plaza tan exigente desde la hinchada y el periodismo, dejan ver que tenía toda la intención de apostarle a un reto. Hoy el América es distinto. Se ve seguro, se ve con espíritu, con muchas cosas por mejorar, eso sí. Pero con la convicción de respaldar a un entrenador que se ganó la credibilidad del equipo y según los resultados será lo mismo con la afición.